Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras otros representan Yo presento mi rap Compruébalo Domino este maldito circuito Podría ser mejor que no Por ser así es delito Para su motor Yo la chuta necesito Pues disfruta cuando la hacen sentir Como una puta Después de verla son las 5 Y solo pienso en hacerme unas rimas Que importa que tengáis más Me quedan aún chinas Vais a chuparme la MC Si productor es full Poneos en fila con euforia O gloria en la memoria tras victoria Pero al bajarte de la noria Y verte pensé que me moría Mi historia es un misterio Para cualquier hemisferio Escoria Tu putiferio estéreo Te meto al cementerio A poner un ramo Jugando en las calles De la inmovia Comando Pon en la inscripción El puto amo De tramo Y los refuerzos tarde En el micrófono Destape a cobarde tras cobarde Resentimientos no son Presentimientos son Mis sentimientos Recito pensamientos Como estos gestos cientos Sentencia de mi vivencia No forma parte de un plan Es la consecuencia Mi tren viene Que nadie frene a la CN Jungle Junkie Los dos se registraron su ADN Plagiáis Dejuláis Que si no No contáis Cuando jugáis Con el disco duro Pix o Sprite Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras otros representan Yo presento mi rap Sorpresa Eres como eres Porque tú quieres Nadie te obliga a drogarte Ni a vender mujeres Le reconozco Es el mismo personaje Con diferente traje Se lo hace el maquillaje El chantaje El doblaje Ganda Dos es banda Mucho rodaje Coraje Todo es un montaje Ahora funciona así ¿Crees que mejora tu flora? Tu fauna Tu MC decepciona en su sauna Relax Rollo Max Contrax De Compax Wax Y se supera cualquier trauma El tema será crema Paleado ni verlo El problema es que en su vida Ni eso pudo tenerlo No quiero entenderlo Si me pongo a pensarlo No puedo evitarlo Olvidarlo sería eliminarlo Un copo de nieve fue el origen de este aluz Pritio me hizo ver la luz Meter al topo al ataúd Mi hermano y yo nos rompemos la espalda Recogiendo al codón Que otros esconden en la falda Loco drama estilo Como siempre fue Me ofrecieron del suyo Pero no lo compré Sé que era Lo que cualquiera espera Lo de ganar la carrera Desde la barrera Y sin pringarse Controlar mi esfera entera En poco tiempo Aprenderán a no pegar Con su puntera En mi madera Noble como Reggie Y como Robles Doble o nada Tu jugada Vaya farol que es Es la consecuencia Es la consecuencia Es la consecuencia Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras Es lo que hay Cuando Es lo que hay Mientras otros representan Yo presento mi rap Soy mi propia batería Haciendo hip hop todo el día Empecé a hacer la hostia Cuando nadie quería Oír a un DJ y a un MC Hablar de sí mismo Sobre loops de ritmos Mientras 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 Mientras